Estamos al aire bien hola hola bienvenidos al noticiero de un mundo irreal en el día de hoy les acercamos novedades respecto al mundo del espectáculo y no me refiero al mundo del espectáculo conocido porque me chupan un huevo sino al mundo del espectáculo de este canal que tal vez a ustedes les chupa un huevo me estoy refiriendo al corto que faruk akil prometió sacar antes de fin de año como especial de fin de año de este canal porque nos mintió respecto a la fecha de estreno de dicho corto porque se atrasó tantos días el estreno de dicho corto para eso lo tenemos allá de desde exteriores que nos va a contar qué es lo que está pasando ya di te escuchamos bueno me dejaron entrar en la casa del aclamado director de cine faruk akil y bueno vamos a tratar de preguntarle qué es lo que está pasando con su cortometraje dónde está en la etapa de producción y cuándo finalmente podremos ver su bello estreno así que para faruk faruk fuera de la oficina lo que faruk nos quiso decir según su abogado es que estuvo muy ocupado con distintos compromisos profesionales por lo cual se atrasó la fecha de estreno del corto pero nos hizo llegar un trailer para que podamos calmar esa ansiedad así que se los presentamos a continuación un mundo y real producciones presenta un corto de faruk akil y vos quien sos que haces acá que haces amigo un relato sobre la búsqueda del sentido que no casi nunca hay un porqué las cosas pasan a veces es consecuencia de algo a veces pasan porque sí y simplemente eso pasa el huésped che estás bien no puedo más no sé qué pasó acabo próximamente están listos para este show tienen muchos se pondrán detrás y te la van a dar Enero 2022 Che, escuchame, ¿este chabón nos pagó por esto? ¡Gratis! Pero yo no laburo gratis Pero vos te das cuenta que sos un pulvón ¡Gratis! ¡Gratis!